Las jubilatorias en un ratito también va a estar con nosotros Andrea Falcone para preguntar qué puede pasar. Porque, a ver, técnicamente la fórmula jubilatoria quedó dada de baja en la ley bases o la ley ómnibus y hay como discrecionalidades con bonos del Poder Ejecutivo, Pancho, ¿no? Por ahora sí, y se suma la información de esta que surgió ayer, que estaban analizando el gobierno, de separar a los jubilados de la moratoria de los jubilados que tienen los 30 años de aporte. O sea, los que aportaron y los que compraron los aportes. Hay que ver jurídicamente cómo se hace. Bueno, siempre la leo con mucha atención a Silvia Stank en el diario La Nación porque sabe un montón. Silvia, buen día, Nación, ¿cómo estás? Hola, Luis, buen día, ¿cómo estás? Un placer verte. Empiezo por algo más particular. ¿Qué es de la vida de los beneficios de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, ahí están, más vivos que nunca, ¿no? Más vivos y actualizados también. Bien, ayer publicamos en La Nación, en la página de La Nación, un informe con datos que obtuvimos a través del proceso de pedido de acceso a la información pública. ¿Cuáles fueron los montos liquidados y cobrados, efectivamente, los montos netos por expresidentes y ex vicepresidentes? En el caso de Cristina, recordemos que tiene tanto jubilación por haber sido presidenta como pensión por ser la viuda de un expresidente. Un caso controvertido que hay una causa abierta en la justicia, todavía ahí tiene alguna instancia judicial por resolverse, pero, mientras tanto, y por decisión del gobierno anterior, está cobrando estas dos prestaciones, que tienen un monto bruto de casi 14 millones y medio de pesos y que, en neto, descontado, básicamente impuesto a las ganancias, según la explicación que dieron en la ANSES, dio 9,5 millones de pesos prácticamente para este mes de febrero. O sea, ayúdame, Pancho, con versión dólares, que son 9 mil dólares, 9 mil dólares, por los dos beneficios, Silvia, ¿no? En un mes, claro, en un mes. Y llevado a la vida más real, digamos, son prácticamente, el montonito es prácticamente 60 veces lo que cobra alguien que tiene el haber mínimo y unas 50 veces el haber medio del sistema previsional general de la ANSES. ¿Esta se recordó? Sí. Sí, perdón, decime, decime, decime. No, no, te decía, recordemos que estas son prestaciones que están en una ley especial, la ley 24.018, que regula este tipo de, se llaman asignaciones vitalicias para presidentes, expresidentes, ex vicepresidentes, y también las personas viudas, y en algunos casos hay en el listado completo de las que están ahora en curso de pago, que ahí lo vemos en pantalla. Son 11 personas, 11 beneficiarios y 12 beneficios. ¿Por qué? Bueno, por esto de que Cristina tiene dos al mismo tiempo. una de esas prestaciones, llamadas de privilegio, porque no se cumplen con las condiciones que tienen que cumplir los ciudadanos en general para acceder a una jubilación, una de esas dos le había sido suspendida a Cristina durante la gestión presidencial de Mauricio Macri. Claro. Ella fue a la justicia y reclamó por la, reclamó en realidad la invalidez de la resolución que le había suspendido ese pago y por lo tanto que se le repusiera. En ese momento incluso había pedido que no se le descontara impuesto a las ganancias, después, bueno, de esa parte del reclamo desistió, pero mientras hay unas complejidades técnicas de la causa, mientras el trámite judicial estaba en curso, la ANSES decidió restituirle esta prestación. Y durante los últimos años... Sí, estoy viendo dos particularidades, Silvia, que quiero que me ayudes con esta placa de la muy buena nota que ayer publicaste. Podemos ver la placa de vuelta, diré... Sí, hay uno. Sí, Rodríguez ya tiene jubilación como presidente, estuvo siete días. Sí. Sí. Siete días. Y fíjate que no hay proporcionalidad porque se le paga, bueno, un monto altísimo también, ¿no? Claro, por ahí ponele que tiene aportes de gobernador, no sé. Y después no sé quién es, no sé si averiguaste, porque tenemos la esposa de De la Rúa, la señora Pertine, la esposa del presidente Guido, Amalia Carmen Guido. En realidad es una hija de Guido, del expresidente José María Guido. Primero, durante unos años lo cobró la viuda y luego se hizo un pase a la hija. Que ahí debe haber alguna particularidad porque la ley prevé esto, claro, solo para menores de 18 años o personas con discapacidad. Debe haber una causal extraordinaria. No sé quién es Betty Nelly Andrés, ¿tenés idea? La mujer de Levington. Viuda de Roberto Levington. Ah, presidentes de democracia y dictadura. Sí, sí, aparece Levington que fue un presidente de facto, efectivamente. También breve. En realidad su viuda. Amado Boudou. Boudou. Y amado Boudou, exacto. Mira qué lindo. Sí, sí, condenado, inhabilitado para cumplir funciones en la administración pública. Ahí, estas diferencias, tomo los netos, ¿no? Para no marearnos con los números. Sí. La que menos cobra es Isabel, por lo que estoy viendo. Exacto, sí. 10 millones 342. Que de paso salió un libro de Facundo Pastor sobre Isabel que recomiendo, que empecé a leer ayer. Un saludo a Facu, que es un tipazo, por cierto. Se llama Isabel el libro, como se va a llamar. La que menos cobra es María Estela Martínez. Y el que más... Presidenta y también viuda de expresidente. Claro, pero debe cobrar solo una. Si no, no me explico. Debe cobrar la propia o la pensión. Exacto, según este informe, solo cobra una pensión. Isabel no hizo como Cristina, que cobra las dos, porque la que más cobra es Cristina con pensión y jubilación, 9 millones y medio, netos. Netos. Claro, y ahí la discusión está en que la ley, esta ley que yo te citaba antes, la 24.018, tiene un artículo que dice que la asignación prevista para expresidentes es incompatible con el cobro de otras jubilaciones, pensiones, prestaciones sociales. Bueno, dentro de ese universo se entiende que entraría, ella cuando pidió su asignación como expresidenta, ya estaba cobrando por, bueno, por Néstor Kirchner, que ya había fallecido la pensión. Está muy bien. Bueno, ahí está el punto clave, hay un artículo que marca una incompatibilidad. Claro, ahí decir una cosa, ¿no? Esto es opinión personal y podés discrepar, pueden discrepar. A mí me parece que es razonable que alguien que llega a la primera magistratura tenga una jubilación importante, digo, porque es un presidente. Parece que la historia argentina no está pervertida, todo, con todo cariño, respeto y admiración, porque ya sé, esta tarde me inundan de llamados. Pero Rodríguez Sá fue siete días presidente. Bueno, quien no está, por ejemplo, para dar casos contra ellos, es Eduardo Dualde, no aparece en este listado. Ah, mira. Recordemos que pedimos el listado completo de las prestaciones que se estaban liquidando este mes. Y ahí tenemos vivo, tenemos Eduardo Dualde, Scioli, que fue vicepresidente. Sí, claro, tampoco está, pero hace unos años sí la cobraba, la cobró durante un tiempo y ahora no, no la está percibiendo. Es raro todo, ¿no? O sea, de los presidentes vivos tenemos número oculto, debe ser Rodríguez Sá. Y de Dante Camaño, perdón, no, Camaño. Ricardo Camaño, sí, Eduardo Camaño. Díaz de los presidentes. No, Dante es el otro. Tenemos Camaño, en esa asociación, ¿qué tuvimos? Ramón Puerta, Puerta, Camaño, Rodríguez Sá. Exacto. Después vino Dualde ya directamente. Dualde Palito, ah no, Dualde no, ¿quién era el vicepresidente de Dualde? No, no, no tenía, si era una pavada, si llegó como senador, claro. Pero viste que te mareas un poco. Ahí está. Bueno, muy buen informe, Silvia, ¿algo más? Muchas gracias. Dale, te mando un beso. Andrea Falcone. No, un comentario. ¿Qué? Decime, sí, sí. Ah, con lo que decías antes. No, no, con lo que estaban hablando antes, porque hoy se oficializó en el boletín oficial una resolución que a partir de la movilidad, que ya se había anunciado de 27,18% para el mes de marzo, establece los montos, que bueno, ya más o menos también los conocíamos, ¿no? Para la jubilación mínima de 134.445 pesos, que se le agrega el bono y en mano, más o menos, quienes tienen el haber mínimo van...